Bueno, Ministro, consultarlo primero acerca de, bueno, este congreso, es el cuarto que se realiza, ¿qué importancia tiene que ser aquí en Córdoba? Bueno, muy importante, la verdad que nosotros hemos tomado de muy buena manera que CRA y Cartes hayan elegido Córdoba y obviamente los hemos acompañado en la organización y en el auspicio de este evento tan importante que reúne no sólo planes de vacunación de nuestra provincia, de la República Argentina, sino también de algunos países limítrofes que están preocupados por una problemática que no reconoce, obviamente, límites geográficos o políticos, así que creo que es muy importante y evidentemente muestra un sector agropecuario que está pensando más allá de la coyuntura, en la planificación y en la programación de la lucha contra esta problemática y contra otras más. ¿Qué rol tienen los entes de la lucha, bueno, de la vacunación contra la lucha de la aftosa aquí en Córdoba? Usted los valoró mucho en su discurso. Muchísimo, muy importante, la verdad que han sido un ejemplo, lo decimos siempre, en cada oportunidad que podemos, de institucionalidad hacia el resto de los sectores, pero también ha sido un ejemplo de cómo se puede trabajar de manera solidaria y mancomunada contra una problemática como fue la aftosa en su momento y que hoy ya no es simplemente, quizás es lo que los convoca, lo que nos nuclea, pero también son instituciones que tienen un desarrollo mucho más amplio, una visión mucho más superadora y que también son motor productivo, motor para el desarrollo de otras actividades en cada una de las localidades en las que están inmersas. Uno puede enumerar a lo largo y a lo ancho de la provincia de Córdoba cientos de estas UEL, como se llama en nuestra provincia, que son las unidades ejecutoras locales, y la verdad que en cada uno de los lugares que las visitamos vemos productores que están con mucha predisposición a trabajar, que están con voluntad de planificar y que están con voluntad de participar, por ejemplo, en eventos como el día de hoy que obviamente marcan que la Argentina piensa más allá de la coyuntura que es lo importante. Por último, hay una noticia que no es muy buena para la Argentina, que tiene que ver con que Argentina ya no está dentro del top 10 de exportadores de carne. ¿Cuál es su visión? ¿Por qué ha sucedido esto? Y ha sido por las políticas equivocadas, evidentemente, que han hecho que se pierda rentabilidad de manera cada vez más fuerte, son prácticamente 15 años de políticas equivocadas, donde han ido desapareciendo productores, donde ha caído el stock ganadero, donde ha crecido la frontera agrícola por sobre la ganadera, en lugares donde obviamente no son los adecuados, de ahí también impactos ambientales fuertes en muchos lugares, no culpa ni responsabilidad de los productores, sino el productor es un capitalista, un empresario que tiene que hacer aquello que le dé dinero, nadie trabaja pérdida, no hay ningún quiosquero que venda helado en invierno cuando no le conviene. Así que me parece que empujar a los productores a producciones o a sectores productivos que no han sido rentables en los últimos años, ha hecho que haya pasado esto. Y obviamente la caída del stock ganadero, la pérdida de mercado, el incumplimiento de acuerdos comerciales con otros países, ha hecho que no solo vayamos cayendo nosotros en comercialización, sino que también hemos ido perdiendo confianza o han ido perdiendo confianza otros países con respecto a nosotros. Y hoy hemos perdido ya importantes espacios, pasar de estar tercero, cuarto, quinto, sexto, como hemos estado en años anteriores, a directamente ocupar el espacio de ítems otros países, es muy lamentable para la República Argentina y lo que es más lamentable aún es que mientras se han ido perdiendo espacios de comercialización, mientras se han ido perdiendo mercados, también han ido desapareciendo productores. Y junto con los productores que desaparecen, desaparece la mano de obra para los empleados, para la gente del interior profundo de la República Argentina. Así que hoy en los últimos meses uno ve como debido principalmente a la pérdida de rentabilidad del sector agrícola, un nuevo renacer de la ganadería. Ojalá que se le pueda dar el acompañamiento adecuado por parte del Estado con financiamiento, con eliminación de retenciones a la carne, que son una verdadera burla porque Argentina podría tranquilamente estar buscando el equilibrio para exportar los cortes nobles y para tener los cortes internos de consumo populares a precios módicos, que se pueda trazar verdaderamente un plan ganadero importante para la República Argentina y que en los próximos años podamos explotar esta verdadera potencia que tiene nuestro país. Muy amable, muchas gracias. Hasta luego.